¡Eso! ¡Dos, tres! ¿Otra vez? Por acá es la entrada, ven. Por acá, bebé, es la entrada, ven. Otra vez. Por acá es la entrada, por acá. Por los cubitos es la entrada. Por acá es Patricio. No, no, no. Y ya no. Vete a tu menor. Otra tú. La naranja está más padre para ti, ¿no? Ajá. Más grande, más rápida. 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 ¡Vamos a ver si quiere ir!